No creerás lo que pasa cuando mezcla papaya con avena. Esta mezcla de papaya con avena es demasiado efectiva, pero pocas personas saben de esta mezcla. Es por eso que te la voy a compartir, ya que este potente remedio ha comprobado ser uno de los más efectivos, pero eso no es todo. Te prepararé otros remedios a base de avena. Te diremos paso a paso cómo prepararlo estos dos remedios y cómo se debe tomar correctamente. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video, activa la campanita y compártelo en tus redes sociales. Primero, te prepararé el remedio de avena y te diré cuáles son sus beneficios. Y más adelante, te vamos a preparar la receta de papaya y avena, que es mi favorita para estar saludable. Vamos a decirle los beneficios del agua de avena. Mejora con rapidez el sistema digestivo. Si sufre de algún problema digestivo, esta es la solución gracias a la alta cantidad de fibras de este cereal. También esta misma agua de avena controla la presión alta. Si sufre de alta presión, este es uno de los mejores remedios para bajarla. También baja los niveles altos de glucosa. Si sufre de diabetes tipo 2, esta agua de avena puede controlarle su diabetes y puede vivir mucho mejor. Nada mejor también para para reducir los altos niveles de colesterol, tanto en la sangre como la grasa que se no acumula en nuestro cuerpo. El agua de avena ha comprobado ser uno de los mejores remedios para destruir las grasas. También mantiene el corazón más saludable. Ya que siempre esta agua de avena es importante para limpiar el torrente sanguíneo y también es otro grande beneficio que contiene que es para eliminar las torcinas del cuerpo que no necesitamos. Limpia las venas y arterias que están tapadas y llenas de colesterol. Y simplemente estos son algunos de los principales beneficios del agua de avena. Ahora vamos a decir cómo prepararla. Es sencillo y fácil. Va a necesitar 3 cucharadas sopera. La va a poner en un vaso. La pone la 3 de ahí. Luego va a hervir agua previamente. Pon el agua en el vaso. Recuerde, el agua debe estar ya fría. Hervimos el agua simplemente para que ayude al hígado. También es un remedio importante para desintoxicar el hígado. La manera, yo la pongo, muchas personas la mueven o la licuan. Yo no lo hago así. Yo la pongo la noche anterior. La dejo fuera de la nevera. Y al día siguiente la cuela. Una vez está colada, va a aparecer como esta que la tenemos ya preparada. Como pueden mirar ahí. Y va a tomar este jugo por las mañanas en ayunas. Este jugo, les recomiendo si quiere tener un cuerpo más sano. Tómelo durante un mes. Puede tomarlo durante el año si gusta. Porque no es un remedio que le va a hacer ningún tipo de daño. Así que tiene un remedio saludable, económico. Y lo puede hacer todo el tiempo. Ahora sí, vámonos a la receta estrella de papaya y avena. Primero vamos a decirle los beneficios del jugo de papaya y avena. El jugo de papaya y avena es una de las bebidas más seguras para hacerse una limpieza profunda del colon y de los intestinos. Es muy importante tener el colon y los intestinos limpios. Ya que en ellos se adhieren las materias fecales y causan muchísimas enfermedades. Recuerde, el 70% del sistema inmune se encuentra en nuestro intestino y colon. Esa es una de las razones de que debemos siempre tenerlo limpio. Nada mejor que esta combinación. Además de eso, te bajará la panza o la barriga. Tendrás sensación que ha perdido muchísimo peso. En realidad, sí, tu ropa te va a quedar más grande porque si baja el abdomen, la barriga va a bajar. Es porque tus intestinos y colon van a estar vacíos. No se preocupen la persona que son flacos, que tienen bajo peso, pueden tomarlo porque este es un jugo también bien nutritivo y es energizante. Ayuda a aumentar la masa muscular. Así que lo único que usted va a perder es la grasa. Todo el colesterol que no necesita el cuerpo. La razón de escoger la papaya y la vena para limpiar el colon es que es suavizante. Suaviza los intestinos, la pared donde se adhieren las materias y del colon también. Y lo hacen sin hacer ningún daño como esos líquidos que le dan los doctores para hacerse los exámenes de colon. Deben tomarlo y le hacen muchísimo daño. Así que nada mejor que esta combinación. Otro beneficio de la papaya y la vena es que mantiene la piel más joven. Así que si usted está con envejecimiento prematuro, tome este jugo. Ahora vámonos a la preparación. Es fácil. Va a necesitar una taza de papaya. La pela bien y la ponemos en el vaso de la licuadora. Dos cucharadas de avena. No más. La avena es demasiado saciante y no debe exceder. Ahora, igualmente para este, usted va a hervir el agua previamente y que esté ya fría. Necesitamos un vaso de agua y lo unimos y eso es todo. Ahora licuamos. Y así luce nuestro jugo de papaya y avena. ¿Cómo lo va a tomar? Este lo va a tomar. Enayuna una hora antes del desayuno. Haga este remedio. Es delicioso por 15 días o dos semanas. Y puede volverlo a hacer cada tres meses. Dígame cuál de los dos remedios le gustó más. Escríbame la palabra avena si llegó hasta este punto del video. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Adiós.